Seguramente la mayoría se ha preguntado si hacer prestigio o no. Si son jugadores antiguos, probablemente ya tendrán la mayoría de las clases y no ocuparán hacer prestigio, pero las cosas han cambiado. Ahora para conseguir las clases, ocupas hacer prestigio. Puedes conseguir una clase cada tier, y para conseguir otra tienes que hacer prestigio. Y aparte pues te da cosas estas como más probabilidades de legendarias, aunque sea poco, creo que exactamente era un 0.5%. Lo cual suena muy poco, pero pues ya, en si el porcentaje ya era muy bajo antes. Y yo digo que esos son los únicos privilegios del prestigio. Dicen que en un futuro van a hacer misiones exclusivas para prestigios, pero en verdad no estoy seguro. Antes aparecía en el lugar donde ibas a hacer prestigio, el cual está aquí. Tienes que ir a clases y hasta arriba cuando alcance el nivel máximo te aparece la opción para hacer prestigio. Antes en esta parte, decía que iba a haber dungeons de prestigio, pero pues ya lo quitaron. Tal vez al final decidan que no, quién sabe, es cuestión de esperar. Y las armaduras que traías puestas, te las quitarán automáticamente y te pondrán un equipo de nivel 1 de la clase que tengas puesta. Otra cosa, las misiones de mundo se resetean. Lo cual está bastante bien para conseguir experiencia. Es mejor para ir subiendo de nivel, ya que mientras vas leveleando, pues las vas completando poco a poco. Pero solamente las misiones de mundo, obviamente las hay, no se van a resetear porque algunas están en cosméticos. O pues la montura del Warwolf, la que todos conocen. Y tampoco se resetearán las semanales ni las diarias. Aunque, les recomiendo que si van a hacer prestigio, hagan primero las diarias para agarrar los cristales. Porque si tienes misiones de mundos altos, no se van a cambiar cuando hagas prestigio. Y lo último que tienen que saber es de que ocupan estar en el mundo 1 para hacer prestigio. No te van a dar la opción si acaso estás en mundos altos o en cualquier otro lugar. Te va a decir, ve al mundo 1. Y como ven, acabo de hacer prestigio y no cambio nada. Me quitaron las armaduras, las pusieron en mi inventario. Y si preguntan de dónde salió esta legendaria, ya la tenía. Tranquilos, no les van a dar ese tipo de cosas cuando hagan prestigio. Solo para aclarar. También de vez en cuando meten un bonus de doble de experiencia. Lo avisan por Discord o por el Twitter. Así que les recomiendo que hagan prestigio en esos tiempos para que avancen mucho más rápido. Como yo hice prestigio hace días y literalmente llegué a nivel 100 ese mismo día. Aunque bueno, yo le traí hardriff demasiado ya que tenía que hacer un video el próximo día. Y bueno, sé que este video ha sido corto. Pero pues es para los que no saben para qué se ha ocupado el prestigio. Si valía la pena o no. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.